En este video te voy a enseñar a realizar la florecita que anda en tendencia. Para realizarla voy a estar utilizando gel sólido. Yo voy a estar utilizando este que se llama Gummy Candy Gel, es de Lovely Nails. Es importante que si tú lo vas a comprar, te asegures de pedir gel sólido y no gel de construcción. He notado que muchas se me están confundiendo, pero en este caso el gel sólido, como puedes observar, es un gel completamente... Pues no está completamente duro, pero sí, aquí puedes observar que no es un gel líquido ni nada de eso. Se llama gel sólido porque pues queda la perlita así, mira, bien, bien durita. Bueno, para que nos quede la florecita como anda en tendencia, que hemos visto en redes sociales, vamos a estar utilizando una pequeña cantidad. Como puedes ver, yo lo estoy trabajando arriba de un papel encerado, que son estos que salen de los moldes para escultura. Te recomiendo que no lo estires porque sirve mucho para moldear el gel sólido y que no se pegue a la superficie. Aquí hice un churrito y ahora estoy dividiendo cinco partes para que todas las esferitas que yo haga me quedan exactamente del mismo tamaño. Cada sección que dividí la estoy así con un guantecito, siempre en nuestras manos, vamos a estarle dando vueltecita para que queden las esferitas. Recuerda que el gel sólido es importante que lo trabajes con guantes para no generar una alergia a la larga y también para que no vayas a ensuciar con tus deditos las esferitas de gel sólido. Una vez que ya las tenemos listas, vamos a posicionarlas en donde van a quedar, son cinco pelotitas o cinco esferitas y tal cual lo estás viendo en video, las vamos a estar colocando. En el centro no deben de ir muy juntas y recuerda que no deben ser demasiado grandes porque todavía cuando tú las presionas, en esta ocasión yo estoy utilizando un pincel de silicón, vamos a presionar en el centro con la punta del pincel así en medio. Como puedes observar, la perlita o la esferita de gel sólido se va a expandir y se va a hacer mucho más grande, entonces no te vayas a emocionar mucho con el tamaño de las esferitas porque si no quedaría una flor gigantesca o demasiado gruesa y estorbosa. A lo mejor para exhibición sí la puedes hacer grande, pero ya para una clienta es mejor que no la hagas demasiado grande. Vamos a estar curando esto durante un minuto completo para que el gel sólido ahora sí esté completamente durito y sólido. Y vamos a estar colocando top matificador en la superficie. Cuando salga de lámpara ahora sí vamos a estar utilizando gel painting, de preferencia uno que salga perfectamente curado de lámpara. Si tú no tienes puedes utilizar un gel painting y revolverlo con un poco de top coat para que salga sin capa pegajosa. Delineamos el contorno, a mí en lo personal me gusta que quede imperfecto, no me gusta que quede así perfectamente redondo en los contornos. Y bueno, curamos 60 segundos y a continuación lo que sigue es aplicar el efecto en polvo. Pues de tu preferencia anda mucho de moda ponerle dorado, pero pues es a tu gusto. Sacudimos y en el centro puedes poner un poco de color y cubrir con top coat o así, ¿verdad? Por ejemplo en este caso yo así decidí dejarlo, como más natural. Puse balines en el centro y solamente hay que proteger en este caso el efecto. Y pues yo también puse en el centro para que obviamente esto brille y no se quede mate. Vamos a curar la lámpara para que esto ya quede perfectamente protegido. Si tú quieres, como es una decoración expuesta, puedes utilizar dos capas de top y cada capa meterla a lámpara durante un minuto. Esta técnica también la podemos realizar con acrílico. Déjame saber en comentarios si te gustaría un video utilizando acrílico. Y espero que este video te haya servido mucho. Bye! Bye!